Y lo vas a llamar y a... los panes con... los pasamos que tienen como querían ver... los cabos cerrados vamos a pegar el marcos la pinta el gran pan suyo paso al lado el pan al lado el pan al lado y ahora que le va a estar haciendo la pinta aquí para ver el pan el pan es muy está en el pan y sin el pan es